Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. Un incendio consumió todas las pertenencias de una joven residente del barrio Pacucoa de la ciudad de Encarnación y ahora la misma acude a la solidaridad de la ciudadanía. Se quemó toda mi pieza, yo justo me estaba duchando, cuando salí de la ducha encontré todo así y una lástima legalmente. Pido al menos materiales y nos pueden ayudar o algo en lo que puedan. ¿A qué hora ocurrió esto? A las 7 y media de la tarde por ahí, de ayer. Yo tenía ahí, en mi mesita tenía enchufado mi computadora y yo me fui a ducharme. Estaba a punto de rendir y todo muy rápido y no pasó más de 5 minutos que yo entré a ducharme y cuando salí de la ducha me encontré con esto. 0-9-8-6-626-845, ese es mi número, el número de mi mamá es 0-9-8-5-7-50-9-6-9. Realmente es una lástima porque nosotros somos gente trabajadora, trabajamos acá en el circuito comercial y ahora estamos sin trabajo. Hacemos lo que podemos, salimos a vender por las colonias con la mercadería que tenemos. Y justo pasó esto, es una tragedia, realmente son pérdidas materiales pero se puede recuperar todo. Pero con esto que estamos pasando, con la situación económica ahora que estamos pasando nosotros, esto son pérdidas que bueno, vamos a tener que procurar de conseguir otra vez de alguna forma. Mi hija perdió todo realmente, perdió todo, se quedó con una zapatilla y una remera. Perdió todo lo que tenía adentro, su computadora, su ropero, cama, aire, todo lo que tenía, ella perdió todo realmente. Lo que quiero agradecerle es a los vecinos realmente que se portaron con nosotros, los vecinos que, no sé, saltaron por el muro, trajeron, vinieron todos con sus baldes, con su arena, con su manguera. Quiero agradecerle a mis vecinos especialmente porque ellos fueron los que, mediante ellos, nosotros salvamos nuestra casa. Nuestra casa que es durante 35 años que vivimos acá nosotros. Para quienes deseen cooperar con la familia, pueden comunicarse al 0986-6268-45.